V, Únicus y Parque Juan Alaines te invitan al primer Festival de la Luz. Disfruta con tu familia un espectáculo de luz y música para celebrar con optimismo la llegada de un nuevo año. Este 27, 28 y 29 de diciembre con presentaciones a las 5.30 y a las 7.30 de la noche. Adquiere tus boletos en la caseta de ingreso al parque. Adultos 50 lempiras, niños mayores de 6 años, 20 lempiras. Acompáñanos a estas noches llenas de luz y esperanza para recibir el 2022. Este 27, 28 y 29 de diciembre. Ven con tu familia y sé parte del Festival de la Luz. Te invitan V, Únicus y Parque Juan Alaines.